Mi vida se resume en dos palabras Inolancia y felicidad Solo te diré que mi amor nunca cambiará Aunque mientras te perdonará Vale más una mentira que una verdad que te joda la vida Vale más la felicidad Felicidad con tu herida Puede que consigas engañarme de verdad Aunque mientas con sinceridad Tal vez sea yo el que se quiera engañar Ocultando toda la verdad Vale más una mentira que una verdad que te joda la vida Vale más la felicidad que una mentira que oculta una herida Que vale más una mentira que una verdad que te joda la vida Vale más la felicidad que una mentira que oculta una herida Yo solo sé que sé que soy feliz Y me engañas para no sufrir Miro en un espejo y me veo sonreír Me pregunto si seré así Vale más una mentira que una verdad que te joda la vida Vale más la felicidad que una mentira que te oculta una herida Vale más una mentira que una verdad que te joda la vida Vale más la felicidad que una mentira que te oculta una herida Vale más la felicidad que una mentira que una mentira que te joda la vida Vale más la felicidad que una mentira que te joda la vida Gracias por ver el video